Pacheros, Pacheras, es el momento de reaccionar a DBZ Animación Fumada número 13. Le prometí a Vegeta que volveríamos a pelear, así que no interfieras. A este tipo lo he visto en alguna parte. ¿Se dan cuenta que cada frame es un dibujo bizarro diferente, amigos? ¡16 segundos! ¿Cuántos dibujos bizarros nos metió ya, bro? ¡Eres tu Kakaroto, por fin! ¿Kakaroto? ¿Ese es nombre para un Saiyajin? ¿Por qué parece...? ¡No! 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 ¿Qué vimos? ¡No! ¡No! ¿Es él? ¡Frizzer! ¡Está ahí, maldito! Le entraba a robar. ¡Perdonaré lo que has hecho! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Pará! ¡Le fue en Fiel Freezer! ¡Frizzer! ¡Sálte ahí, maldito! ¡Nunca te perdonaré! Digo, ¿le fue infiel la mujer de Bardock? ¡Vamos, Freezer! ¡¿Qué esperas?! ¡Pelea conmigo! No dejaré a ningún Saiyajin con vida. ¡Qué tonto eres! Deberías estar en silencio temblando. ¡Puede que sí! ¿Por qué lo miraba así de arriba a abajo, Beguita, bro? ¡Eso significa que... ¡Goku es hijo de Freezer! Freezer, más vale que pegués con todas tus fuerzas, porque aquí tienes... ¿Por qué le faltaba una pierna? ¡Pero me duele la cara! ¡Bro, me duele la cara, amigo! ¡No puede ser! Fuerzas, porque aquí tienes A quien más le temes Mira cómo se retuerce Él es Él es el Super Saiyajin Sí Él es el guerrero legendario más fuerte del universo El Super Saiyajin Pero es un genio, amigo Es un genio el que hace esto No sé si será Paki y Anma El que hace esto o es resubido, amigo Él acabará contigo Le disparaba con un arma Se ponía a hacer flexiones A pesar de que te perforé el corazón Todavía puedes seguir hablando El lugar Donde tú y yo nacimos Era el planeta Lo transmitía en vivo Bellita Y la causa de su Destrucción No fue una inmensa lluvia de meteoritos Elimina a Freezer Mátalo con tus manos de Saiyajin Qué buena animación, bro Cada frame Le girabas tierra en la cara Primero Te conmovías Freezer ¿Qué? Freezer van amamantando a Vegita ¿Qué? Ay Dios No puede ser Yo soy un Saiyajin Criado en la tierra Por todos los guerreros Saiyajin Que asesinaste ¿Por qué? ¿Por qué se quedaba sin pelo? ¿What the fuck? ¿Qué está pasando? Por todos los guerreros Saiyajin Que asesinaste Tres minutos de pura esencia Por todos los Namekusein Que mataste Juro que ¡Determinaré! No, no, no Se fueron al carajo, amigos Se fueron al carajo Es él Baki Hanma Creo que este es resubido encima Que no sé de quién es esta animación, bro Si alguien consigue la original Déjenmelo acá abajo en los comentarios Así puedo ir al canal A reaccionar a más Animaciones bizarras Fumadas de Dragon Ball Z Se los quiere Se me cuidan Un fuerte abrazo Un fuerte beso Bye, bye Chau Bye